Escocía, ¿no? Me está haciendo rocidura allá. ¡Rocidura, eh! ¡Rocidura! ¡Vámonos! ¡Hostia! Todo eso en directo y tenía que empezar yo uno. Así descalentada. Live and direct. Live on air. You got that right. ¡Pam, pam! ¡Mi ritmo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Picconet! ¿Qué dices? ¿No habéis visto al Hypeman? No sé quién es. Hypeman. ¿Sabes lo que es un Hypeman? Claro. No. Cuando los boxeadores están ahí haciendo un entreno, pues hay un pavo. ¡Es el mejor del mundo! ¡Es el más fuerte que da los puños! Hay un pavo ahí atrás dándole bomba. El hombre Hype. Eso es. Eso es un Hypeman. Se me ha desconfigurado el puto SimHab, tío. No. 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 No puedes correr ya, Oriol. No puedes. No. Esto no me das cargado. O sea que... ¡Madre mía! ¡No! Sí, sí, que no tengo privilegios, dice. Porque se ha pensado. ¡Que se ha pensado! Yo creo que no sabe con quién está hablando. Pues nada, sí. Sí, que no tengo... Como si se hubiese borrado el usuario o algo. Te han quitado los privilegios de... Claro, pero que te fijas tú... Dashboard. Claro. No hay vivir. ¿Privilegios? ¿Te han quitado los privilegios? ¿Sabes cuáles? White male privilege. Ojo, ¿sabes cuáles? Ojo, ¿sabes cuáles? I ban my knee. I ban my knee. ¿Te han quitado? I ban my knee. Me encanta. Get on the floor. I got up to the floor, man. ¿Qué pasa con las cuáles? ¿Qué pasa con las cuáles? So check your white male privilege. No, aún no. Yo no. Ahora. A ver. 90% ¿A Oriol? Estoy. Estoy. Y ahí, va Moreno con el TCR. Así no se puede. Y está en nuestro espíritu Oriol, ¿eh? Ojito. Vamos ahí. Os va la estopa. Os va la manteca. Totalmente. Buena suerte, chavales. Vamos allá. ¿Puedo cantar, has visto? Esperate a la última curva, ¿no? Para no perder la costumbre, Jesús. Hombre, hay que se achicaren demasiado. Ya, ya. Es ahí. No cantes, por favor, tío. Vamos, la jona, Vero. 94, ¿eh? Come on. Come on, man. Come on. Ahí está el Florian, este, ¿eh? ¿Señó? El Fiesta Flamenca. ¿Pero estoy en tu split? Sí, sí. Hostias. Soy el penúltimo. ¿Soy el penúltimo? Oriol, por favor, tienes que ganar a Iván Moreno, ¿eh? Joder. Y no sabes lo que vamos a aguantar. Sí, tío. Es que es capaz de reventarme el coche, ¿eh? No, no creo. Y no, no sabe lo que le espera. Sí, sí. Dudu. Eh, que me he acordado. Refrescando. Refrescando. Me he refrescado ahora. Voy para coli. Oye, oye, Víctor. Esos calcicines hay. ¿Qué pasa? Qué sexy, ¿no? Bueno, ya dejame la quita, ¿eh? Qué sexy, ¿no? Oh, destila. Joder. Me pone. Blanco y muy aculados, tío. Hostia, los pedales otra vez, tío. Te voy a decir una cosa que me gusta. Que tienes los tobillos de una mujer. ¿Eh? Es que en realidad los pedales no los llevo yo, tío. En realidad los pedales los pisa a ti y mi madre. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Estoy acostumbrado a la pantallita y ahora que no va. ¿Cómo que te falta algo? ¿Cómo que me falta media vida? Si algún día hacemos un photoshop a la foto de Manu y Rey de mujer. No, yo no sé. Oh, Pablo. Es que es retocarme los brazos también. Sí, porque tiene brazos de médico, ¿eh, Manu? Joder. Un montón de pelo ahí. No, tiene lo que pasa con brazos de médico. No, brazos de médico. No, los médicos tienen un montón de pelo en los brazos. De chimpancé. ¿Es eso? Sí, tío. Bueno, good luck. Good luck, Nance. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Me cago en la leche. ¿Qué ha pasado? El ratón, el ratón que se ha tirado. Ya, puta. Lo siento. Hola. Bueno, aquí la va a ser buena. La buena. Bueno, aquí la va a ser buena. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Balta! ¡Me he metido a lo loco! ¡Aaah! ¡Cona bendita! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Si, si Si, pero la carrera no va a ser Gracias Alan, tío Va a ser un poco jungla esto Pero bueno, además me he metido aquí Con mis compis Madre mía Con la ayuda de Víctor, eh Con la ayuda inefable De Víctor Una mano ahí Perdí tres décimas, tío En el setor dos Como una bendita Saludos de Valta, Víctor Gracias, Corneta, tío No sé si he pasado por meta o qué Hostia, se me ha deschurrotado El ratón Bueno, chatos, yo os voy a dejar, ¿vale? Mucha suerte Gracias, tío Venga 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 Camarín Me estoy poniendo nervioso Me avisa que son 56 litros, eh Sí, sí Son Me cago ¿Por qué ahora salgo en este lado? 34 a lo mejor Porque hay más 34 que antes A ver, he quedado por delante de Iván Me cago en la leche, ¿no? Tío Tío, tío Tío, por favor Es que no me ha contado la vuelta buena, tío Que tenía un 59 No he llegado a pasar por meta, tío Hostia Sanción administrativa Por favor Sancionenme ¡Sancionenme! Da igual Me lo veniendo ahora Eh, vale Pues al lío Pues no te digo lo que me está escribiendo, ¿vale? Para no demorar Pues te lo digo, ¿vale? Lo tengo aquí delante Se va a cagar Hostia Son dos del mismo equipo Me harán Me harán la 13-14, eh ¿Has leído tú, no, Marcos? Uff, Víctor, qué peligro Ya, tío Te voy a dejar espacio, ¿eh? Ya, ya No, yo lo digo por no comerte No llevar tu cuarto Hombre No, por favor Por fin Como en spa No, no ¿Te acuerdas? No, sí, sí Claro, esa me la leves, ¿eh? La verdad Hostia, lo del simhub, tío Qué puta rabia, tío Tengo que ir mirando el... Así, levantando la cabeza Así que cuando salgamos En esta curva de la caixa Voy a tirar, ¿eh, man? Eso La caixa, el voto La caixa, el hombre Que voy a dejar 15 segundos O 20 a estos Que si no estamos Entre vueltas con ellos Espero donde estamos En la caixa Ya está Allá adelante Bueno, así que al menos Ve a las luces, tío Pues vamos Pues vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tu dirás, ¿eh, Victor? Tranquil, tranquil Me empiezo a mover Vamos Cogí de tiro, eh Vamos Bueno, chicos, ustedes realmente pueden ir Bueno Es duro quitarse esto del rebufo, eh Sí Cuanta un poco las primeras vueltas, eh, con el ritmo Creo que se van a atacar ahí atrás, solo No, 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 no De Ivano, de su compi de equipo Te me vas, te me vas Vamos Me está costando un poco Te toca mal la ojeta, eh Yo sí Como el culo Rendimiento, digo Tres decimitas al de adelante A ver A ver Acá Example A ver A ver Manu aguanta un poco eh, ya esta como casi disto, pero hay rebuffo. A ver a ver, a ver. A ver. Joder. y no se Ah, que mal Wow, los que no Estamos cogiendo a los putos GT4, tío Se van parados, tío ¡Vamos! 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 ¿1, 2? Sí Por ahora sí Vamos Ahí viene el Florian Botting aquí atrás Florian El Floricienta Primera curva, tío Ahora tengo que atravesar Quedado ¡Vamos! Vuelven Tocantar Tocantar Vuelve Vuelve ¡Suscríbete! 1.0 está el pelotudo. Venga aguanta. Venga Manu. Qué calor es. Ahora sí lo ha pillado bien. Aquí en tierra de nadie No metes el coche por la salchicha, ¿verdad? Entre medias la tengo que hacer Yo entre medias Yo no lo metí pensando que se rompía Hombre, si coges la salchicha en alguna rueda, mete un viaje bueno Sí, pero nada más que pierdes tiempo, no se rompe Ok ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda es tu problema! ¡No, tío! ¡Se han jalao! ¡Se han jalao! ¡Ojo, eh, chavales! ¡Oh, algún espejo por ahí, tú! ¡Ey, Josep! ¿Qué pasa, tío? Ahí estoy con nuestro querido Audi, tío ¡Audi! TCR es la polla, tío Bueno 45 minutos, sí No, no, no es carrera ya Carreras, 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 estamos ahí a tope No están los M4, me cajón, ni hora Me digan más No me lo recuerdes, los estoy mirando de lejos, tío Me dan un miedo Yo he dejado 15 segundos, ¿eh? ¿Qué? He dejado 15 segundos, que no puedo dejar más ¡Ja, ja, ja! Y por mí los dejaba a medio circuito, tío ¿Sabes que lo bueno que las otras carreras puedes dejar 30 segundos y no pasa nada? Aquí no Tiro a amarilla A ver, espabila a Antonio, tío Bueno, esto es español, por lo menos le puedo hablar Espero que se vea la cámara, porque se está haciendo de noche, tío En el sentido de la luz Antonio, portate bien, por favor Buah, para toda la red, tío, pero esto qué es Nos va a sobrar mucha gasofa, ¿no? Sí ¿Quiere comprar? ¿Quiere comprar luego? Podemos ir con el TCR al... al super Antonio, por Dios ¡Venga, va! ¡Sí, qué pasa! ¡Ja, boli! ¡Ja, ja, ja! Que frena como los yayos, tío Voy a decir ahora, ¿eh? Se me deja pasar No, 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 que le falta grip es a mí Yudert Además, iba con el Sinhab, no me sale nada, tío Voy a... Voy a... Voy a... Voy a dar donde veo las luces Un poco de sastre Antonio, tío Te pasas en la frenada, por favor Mi objetivo es... Quedar aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Uff! Esta es la única mierda de estas carreras, tío los gt4 venga chavales que solo nos queda media hora no los recuerdo la tío antonio tú puedes vamos estoy viendo que eres buenísimo venga vamos ahí estamos animando los gt4 pues eso es eso es eso es la frenada óptima vamos antonio vamos vamos antonio va venga antonio puedes les animar desde el chat antonio o de que lo está haciendo de puta madre que va a pillar a los delante y todo y vamos pufa que pasa tío todo el mundo es faster than me díaz lo rompo tú regalando en antonio todos somos antonio eso es focus coño puede perder tres décimas pero no pasa nada yo le quiero igual lo acabo de perder siete horas suspensión va bien suspensión va bien ahora bajo un segundo y medio por vuelta pero fácil a cero se ya está pegado y Tengo que apretar el culo que si no me van a coger. Mucho miedo a esos de delante tío. Venga tío, esto es la M30 o que es esto? Me acabe la madre de los parios. Pues que amada, a ver. ¿Qué va a pasar? Antonio bien necesito que te escaper de este que no os peleéis aquí tío tranquilo bufa tío poco a poco poco a poco vamos encima están en pelea vamos Florian me cajondió la tira no dime que no me vas a dejar pasar muere está el loco dejarme pasar aquí tío madre mía está es un buen colega no es el antonio no ponemos estas cosas la pantalla aquí que se lo agradezco en el alma que me deje pasar pero había otros sitios mejores me lo ha dejado en la moreneta arriba ha dejado pasar por dentro se ha quedado la tengo aquí la tengo aquí venga antonio vamos por el siguiente tío soño mirar el internet por dios saludando a la peña aquí en la grada vamos es no sí 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 8 ya Estamos subiendo. Antonio, no desfallezcas, tío, ¡vamos! ¿En cuanto está rodando de movizos? Ya te digo. La última, 58, 7. No sé si esto lo hace a propósito para que lleguen los de atrás o no sé. 48, 4 está. No sé, 59 es aquí. No, no os peguéis, no. Madre mía, ahí saltaron los espejos. Madre mía, no estoy como a para tirar tiempo, ¿eh? Siente ahí, Antonio, por Dios. Me levanté la mano, ¿quién tiene miedo? Yo, yo, yo. Buah, verás aquí. Por favor, no se paséis, ¿eh? Eso sí, me están ayudando a guardar la goma, que no vean. Eso sí. Yo creo que todavía voy a tener gasolina para otra carrera más, ¿eh? No, Antonio, no. No, por tu día, no. ¿A qué me has hecho perder un huevo, tío? Creo que mis gomas están diciendo buenas tardes. Sí. Están diciendo buenas noches, señora, buenas noches, señora. Exacto. Que si los paso, tío, me van a pasar en la recta y vamos a estar así todo el rato. No es profit. Joder, 05. Tengo ritmo, tío, no tengo ritmo para estar aquí. Hostia. Pero es que esto no, esto no, esto es pergonzoso, tío. Sale el sol, sale el sol. No estoy sin gomas, ¿eh? Definitivamente. No pasa nada, Manu, solo quedan 20 minutos, tío. Joder. Me está acercando por detrás a tope. A mí también me están fundiendo por detrás. Joder, qué mierda, tío. SR. Joder, chavales. Me cago en la leche. Un segundo ahí, tío. Quiero que no te vamos a coger. No sé yo, ¿eh? Qué va. Me ha quitado cuatro décimas. Al viado. Están volando estos dos, tío. Mierda. Antonio, céntrate, por favor. Antony, Antony Joder, tío No, déjame pasar, tío Es que lo sabía, puto tercero de mierda Eh, eh, cuidadito Pues me la está pintando, eh Qué bueno, tío, tantas cosas ahora me Sabrón, si has dado cinco vueltas y estás tercero Eso quiere, Manu Rey Sí No me gusta la pérdida de tiempo que tiene esta historia Me gusta cómo se ve, Juanjo, o qué Eh No, de Juanjo, que está en el directo Claro que no me gusta, Juanjo Esto que veo aquí adelante, tío No me gusta esto, de verdad En la conta recta los dejo pasar porque estoy haciendo gilipollas Creo que es un coche tres segundos más rápido de la cucaracha esta Me jodas Hay que saber cuándo Cuando no estás en el sitio Antonio, tira Estás haciendo perder lo más grande, tío La idea ahora es Intentar Quedarnos detrás Oh, qué bonito eso, Juanjo Sí, no creo que pueda Esto es lo que me saca en la recta Si lo frito en la frenada, tío Pero eso cómo puede ser ¿Por qué no puedes ir por la pérdida? Fatal Focuse, manu, focuse, come on ¿Cuánto tiempo, manu? Te voy a quedar último este paso, eh, tío Vale, buffa, tío Nos vemos Gracias por pasar de ahí Move, move, move Intento, intento, intento ir por la base Intento, intento ir por la base Tío, qué malo Tío, qué malo ¿Qué es eso? Por la santia No me ha sentado bien el corazón Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí, señor Que se le están yendo Estoy por decirle Déjame pasar, tío Te ayudo La chicale es un auténtico drama, eh Vamos a ir de repente, no me dañe a malas del campo, no me dañe a laMac No, ya le dano, va a la que me dañe a la forma No, ya no hay que verlo No, nos lo estás, no te vero No, no, la pérdida y adelantar las frenadas ya sea antonio tío te tienes que ver los vídeos de orio el domingo y hacer lo contrario antonio tío que nos vamos a parar en la chica me cago en la madre que te parió por favor necesito las michelin se pide todo el juego qué pasa ah se me oye el bajo vale vale lo subiré gracias a mí no creo y luego puedo hablar más fuerte ante si te oye alto fijo para alto se le oye bien la voz que me gastas quiero ni mirar cuánta vuelta nos quedan tío pero ojalá termine esto está haciendo a largo es 7 o 8 vueltas de agua mirar algo no ver se me está haciendo largo por esto por esto pero si no tienes presión ninguna y que no de por si se mata este tú es que no está viendo conducir mira voy sufriendo en cada frenada tío por no comérmelo ah no estamos en carrera juanjo tío tienes que estar aquí juanjo jajondiola claro ahora le voy a pasar el link de tu de tu página web a este hombre vale lo merece tío que se descarga el set up si 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 por favor esto no entra esto no entra tío si no entra nada no creo me van a pasar juanjo voy fatal tío he dado cuatro vueltas cuatro vueltas te he dicho tengo que correr porque venga y claro que si por qué para esto de la fila de dosis se resulta que tienes que hacerlo en un mes y yo no lo sabía venga pasa iván yo estoy ahorrando cero dos por bolsas esto que es es que creo como se abrió la mierda esta es que me van a dar cuidado como hable mal de él no quiere correr luego él te trata mal tienes que tratarle bien tú se abre mucho si venga 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 intenta hablar bien venga 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 vamos antonio tío me dejas perfecto tío en antonio yo te yo te llevo vamos no es y podemos quedarnos detrás de iban tío gracias juanjo Segundo, tío, ¿llegará? Antonio, por tu tía, no me tires el coche, ¿eh? Ya ves, tío Que te ocurra Uy, casi no Pero casi Toño, por favor Joder ¿Tú te crees que esto es lógico, tío? Tío, yo te he respetado, respetame tú ahora Por favor Excepto ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has ido? A tomar por culo, tío Yo me mato, Juanjo Ahora sí que es Por favor, no te pases, Antonio ¿Cuántas vueltas quedan, tío? No lo sé, pero hostia, put... Y tú querías hacer 12 horas aquí, venga, tío Si yo las hago, pero si no hay de esta gente No es el coche ni la combinación, tío Quedan nueve minutos Nueve Nueve, nueve Ocho más una Cajón, tío No sé qué va, perdón 1.2 atrás Bueno, tú Buen idea Hey, your hands Gracias por el follow, tío Venga, tío Antonio Venga, espabila Que si espabilas Te paso luego un set Antonio, vamos Vamos Vamos, Tony Vamos, Tony Tú puedes que restrema Es que esto Me lo estoy tomando a cachondeo, tío Por no cabrearme Pero es que de verdad Es que estoy vergonzoso Reggonzoso Es como se va Como se abre esto Bueno, bueno Yo lo estoy sufriendo muchísimo Y yo 5.6 Y tenía 6.2 Antonio Tú te Lo ves eso normal Lo que me has hecho perder ahí Mira, aprende tu colega Tero Ha dejado pasar Y ahí está Está a su ritmo Sí, sí, Juanjo Lo sé, lo sé Me quedan cuatro tracks Está ganando tiempo conmigo, tío La culpa es muy más rápido que tú Y en las rectas Tiro y rebufo Perfecto Otro lado Otro lado Estoy en modo diablo, Juanjo Mira cómo se va esto, tío Gracias por los bits Bueno En cuanto a ruedas, Victor Este Ahora te digo La puta vez Pero voy a pagar Y me estropo 2-0-0 Esto ahora 2-0-0 Voy al ritmo de Antonio El pobre Bueno, Antonio Tiene el ritmo que tiene No, ya, pero Todo eso está en los juegos, eh Cinco minutos Gracias a Dios Se va a matar nadie delante, tío Allá Necesito alguna posición más, tío Quiero ir el... You are the top ten Yo hasta creo que igual pincho y todo ¿Qué dices? Ojo, Carlos Feno Muchas gracias, Feno ¿Para que no salgas Orión? Pero bueno Es como el Lamentable Sí, sí Lamentable 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 Claro Como él tiene su... Setup shop Sabes, es tu competencia Es mi competencia Entonces no me quiere seguir Ojo El Juanjete Gracias por la sucio ¡Oh! ¡Vapor! ¡Qué grande es mi Juanjo, tío! ¡Puta, vamos, tío! ¡Pero, tío! Esto quedarán... Tres vueltas ¡Puah, joder! A ver, voy último Más atrás de lo que haría ¿Han matado dos veces, Carlos? No jodas, tío Pero sí ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vamos a por él No me digas que es Antonio Porque si es Antonio No podemos No habrá sido Antonio, ¿no? Antonio se le respeta Ah, que te han matado tú solo No jodas Pues llevas Llevas una rachita Entre la de Mon Panorama Y la de hoy, macho Ha subido el ritmo a Antonio, ¿eh? 59, 4, hemos hecho, tío Vamos, Antonio, sí, señor Uff, estoy al límite de los off-track, ¿eh? ¡No jodas! Hostia, Juanjo, tío Voy a vivir en esto gracias a ti, tío No, no sé ¿Qué haces, tío? No sé si podrás inscribirte porque creo que no hay eso de... Bueno, me metió una policial aquí, criminal 10, 4 El Pérgolas ¿Cómo se habla aquí? Para el micro Es que no sé qué botón lo tengo Pues no pulses a ver si se te va a poner el pin límite Y la moto al día Eso yo Que no sería el primero que le pase Claro que sí, tienes que ir a los coches de verdad, tío El Ford es una mierda No tuviste al BMW, tío Te coges el Z de Pablo, tío Y a ganar y late Tú vas volando, cabrón No sé por qué te complica la vida No, no tengo la opción, Juanjo Porque no soy... ¿El evento de cojones el de Pablo? No jodas, tío, si va bien Que va, me ha matado un GT4, Gustavo Ya voy quinto Cajón, tío Hola, por... Me ha matado un GT4 En la vuelta 3 Luego pasó el clip Bueno, en mis últimos clips lo tienes Míratelo Ha sido bueno La del Mercadona, ¿sabes? En los 90 La tienen a tomar pórvula Antonio, por Dios, ¿cómo haces eso? Ah, trazada de lluvia, vale, vale Está entrenando... Está entrenando... Está entrenando el día Es que ahora se va para competiciones Tranquilo, Juanjo, tranquilo Que no toquen a mi Manue, ¿eh? Dice Juanjo, cuidado Ah, sí, ya lo tocaron Ya lo tocaron Pero... Pero bien, tocao Con cariño Con cariño ¿Cómo cambia la frenada ahora con los neumáticos así, tío? Sí Deja adelantar Ah, ¿que tienes neumáticos? Tío, con las llantas estas que atrazan en el suelo ¿Qué hacemos con los neumáticos, Manu? Los neumáticos me los cubo Lo mejor dicho Así todos los días, chavales Y así todos los días Bueno, espero que os sepáis ya de memoria el coche de Antonio Un minutito, ¿eh? Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Concelí, pero este Yo creo que va a ver Que tío, estamos Lo corté La última vuelta No creo que haya otra más A ver si creemos 22 Voltará Una No es white flag ahora La siguiente Creo que sí Seguiente La siguiente 24 No, 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 si le tengo guardado el este Reportarlo No van a hacer nada Pero bueno Si consigo que lo metan ahí El aviso Pues lo hace más veces al final es la trazada de lluvia antonio te vas a ganar el setup final te lo voy a pasar te lo juro al acabar la carrera se puede mirar cuánto tienes de neumáticos al setup me lo voy a mirar ok última vuelta last lap con última vuelta tengo bandera blanca tío eh? si? ah porque me han doblado, me han doblado, me han doblado anda me han doblado ahora guardando la telemetría no aureol no 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 no, luego vamos a no no, no estoy guardando porque es una basura mira y ahora por hablar me acabo de salir no jodas antonio que tienes que parar tío eso si que es una burrada no me jodas eso si que es una burrada tío vuelta extra si es que te lo he dicho que te quedaras detrás mía si te hubieras quedado detrás mía hubieras ahorrado y hubieras llegado ves antonio ahora te voy a pasar el setup con el con la gasolina bien es que no puede ser va con el de puré que el de puré lleva 43 litros 43? en serio? si, si, si y cuando se acuerdan que lleva 45 minutos la carrera pero como, como de verdad a mi me hacen eso y te lo juro que les mando un mensaje pero bien rapidito tú eso me han dicho hoy que el de puré tenía 43 porque me han dicho ostia el tío lleva muchos litros digo pues prueba el de puré si llegas al final de carrera eres un puto crack jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj el resultado de los cinco primeros eso me voy a encargar yo ahora vas a ver la convertir bueno que ya lo es es un pilotazo sabes pero va a ser una terminator puede tranquilo además un melón o me gusta mucho están escuchando los de casa y lo puedes decir que otro el premio de casa si yo creo que estaré sin comas porque al principio me dio bastante caña o vamos a ver los chavales 2 cuarto al final con un canto de un peli vamos a ver cuánto he gastado de gomas marquetes cuando A ver, va a cambiar los 42 Buah, yo 27 ¿Qué dices, loco? Mira, yo tengo delantera izquierda 65% Delantera derecha 74% ¿Qué te miras el centro? Claro, no, el centro no, el interior, que es lo que más se gasta ¿El interior, el interior? 42 27 yo ¿Majas tanta goma? Me las como Pues yo me las como más Hazme un tuning completo al lado de ti Full tuning Full tuning, tío Qué mal, tío, 27 Yo te digo que me las he comido con patatas Pero bien Es que no, no, es imposible No giraba el fútbol Sí, sí, sí Ya lo sabemos Mucho volante y 10 vueltas de entreno Todo ayuda Hay que hacerlo girar con el culo, Manu Sí Hay que hacerlo girar con el feno De esta manera la ha salvado muy bien, tío Menos 4 Menos 4 No habiendo dado cuántas vueltas ha dado 5 Menos 4 Quedando 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Sobraba no sé cuántos litros más Ah, pero O lo miro en el directo Vamos, si va consumiendo 1,97 Pero de los dos Todo el rato Ah, espera, ya salí ¿Eh? Saliste de la... No, no, no ¿Qué quieres? ¿Quieres que ponga lo del golpe ese? A ver cómo se ve Solo que no sé qué vuelta Ah, espera, que te digo la vuelta Yo lo que hagan el último día me lo han quitado ahora, tío Vuelta 21, diría yo Creo Pues nada, ¿para qué entrenar un poco más? No sé si surta a mí ahora No lo vi ahí todavía Verdad, anuncio A 21 Sí, 2-0-2 ¿Dónde ha sido? En la moreneta En la chican de abajo No se ve Vale, ah Parece que se ve bien Vale, chat Sí, sí, se ve bien Hostia ¿Qué dices, loco? Ah, vale, yo no lo estoy viendo Bueno, aparte que he aprovechado el ostras, pero bien Aprovechado Qué optimista, ¿no? No sé No sé si ya había mucho hueco Pero bueno Hombre, a ver, hueco había ¿Sabes? Porque hay un pedazo de villano Que caben en tres camiones ¿Sabes? Pero Te toca Atrás, ahí Harold Jantos 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 Es el mínimo toquecillo ese ¿Sabes? Y un poquito de Nesco Es porque el golpe No es tan fuerte Como para que Para que te haga eso el coche Estos muy bien controlados Ahí de todas maneras ¿Eh? Ah, y acelerador a tope Ya no, chaval Ah, ha doliado Hostia, esto 58 Madre mía 48, menos 3 Pero, y cero incidentes, ¿eh? Ya veo, ya veo Ah, le voy a pasar Ha ido de la sala, yo creo Bueno, yo voy a cenar Sí, yo también tengo que ir a cenar La hostiña Pues sí que seremos A ver, bueno Nos venimos para aquí A ver cuántos somos Porque si somos tres Sí Podemos hacer una horita Ya vemos Ok Vale Adiós Hasta después Chao 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 Vamos, Johnny Short Muchas gracias Por la raid, Johnny Creo que ya no Si vamos Eh No creo que Tengo ganas de cenar Pero muchas gracias Gracias, gracias, Johnny Vale, le voy a pasar a Antonio Ase de la juez de Oriol Pero Antonio Vargas No era Winters No, no Ah, no Eres José Antonio, ¿no? Te agradecería, el cole Espanto Ah, que Tony, vale, vale Que eres Miguel Alcalde Hemos coincidido en muchas prácticas Sí, me acuerdo de ti Ah, habéis tenido mucho tráfico, ¿no? Por ahí atrás Yo he sufrido un montón, tío Con los Con los M4 Me he tirado detrás de Antonio Vargas este He tirado toda la carrera, tío Detrás de él Sufriendo Estaba restando en cada curva Porque no se pasara Pero Antonio, por favor No me la líes Voy a pasar el setup de Oriol Que seguro que va a ir mejor Por cierto Lo voy a pasar por el chat también ¿Qué pasa, Iván? He tenido yo suerte, Iván Que me he quedado sin ruedas Que si no Paso por aquí también Para los que corréis M4 Cargaros esto Ahí en setups Tenéis el setup del M4, ¿vale? Va bastante mejor que Lo de puré y eso El gran Oriol Race Engineering Con la ayuda inestimable de Víctor de la Fuente No, no, no Soy Víctor de la Fuente De ACI, sí ¿No te ha gustado el RS3? A mí no me digas cosas de mi coche, ¿eh? No te reviento, Iván Cuidadito lo que vayas a decir Cuidadito lo que vayas a decir Ah, vale, que le preguntas a Iván Sí, es Iván Moreno Ah, sí, sí Bueno, ha salido lo que ha salido Yo por lo menos ha sobrevivido, Iván ¿Te ha gustado más que el M4? Dime la verdad Que la verdad No me voy a enfadar No me voy a enfadar Si me dices que no No me voy a enfadar Por favor O sí Están cabreados, ¿eh? Por el chan ¿Qué ha pasado? Que Máximo lo de estampo Y le rompió Ah, por eso no corría, Antonio De que la LAS 5 Pasa posta, vamos a verlo ¿Eh? Uy Un segundo, Víctor Hay un 2-10 Vamos a verlo Los pedales de chino Pues mira En el AliExpress, tío Sí, yo tengo los pedales de SRP de hace ya Como 3 meses Juan Yo estoy encantadísimo de la vida Chao, Johnny Gracias por la Raider O Miguel Mejor Miguel, ¿no? ¡Adiós! Que se la lleva puesto así Sí que se la lleva puesto así Mira Madre mía No Por favor ¡Vamos a verlo! A ver, la vuelta 2 de Iván Estás liado ya, estás liado Creo, chavales, que tenemos World Record de Kuali Y le haremos la de carrera Ahora voy a mirar, ahora vamos a mirar ¿Y el Octopus? La otra ha sido cual, otra Ah vale, esta no, la de 201 La de 201, la de 201 La de 201, la de 201 La de 202, a ver Y ya te ha pasado Cerrosa de camuflaje, Iván Así no te tienen respeto, tío Mira, está por aquí el lago Se pide perdón, tío No hace el favor, eh Los fallos los tenemos cualquiera Es que sí, el lago Pero es que tú te crees Tú has visto un coche rosa Y has dicho que Este no, no puede ser Si no hay respeto, tío Una pasadita ahí en la caixa, eh Madre mía Celeste ha sido Celeste Este no Ah, el Colve, no Bernardo Colve Madre mía Con Miguel aquí Que lucha han tenido Creo que ya ha sido ¿No? Entonces ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho aquí? Iván, ¿me explicas esto? ¿Me explicas esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que has hecho? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué has visto? Te llamaban, ¿no? De la grada Tío No es lo que te hemos enseñado nosotros Por favor Ah, estaba Iván Sánchez Y ha sido a saludarle, ¿no? Vale No tengo que ver nada más, ¿no? ¿Está con esto suficiente? Voy a ver más cosas ¿Y miro? ¿Hay más cositas o no? Bueno, a ver Bueno, bueno Aquí puede ser que se la devuelva Aquí puede ser que se la devuelva ¡Qué paralelo! ¡Ojo! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡No, tío! ¡Joder! Bueno, pero lo ha cogido, ¿eh? Lo ha cogido Así está No, seguramente ahora se van de altos a tu web, tío A ver si vas a petar la web, tío Lo voy a cenar, Vector Vale, tío Nos vemos ahora Vale A ver Hasta el WhatsApp Ahí está la muerte que he tenido antes Sí, peor hay hielo Vamos a ver Vamos a ver Viene Viene Carrera Estamos terceros, ¿vale? Lógico Tenemos Tenemos rebufo Un poquito difícil Vale, bastante Vale Que todos en las mismas condiciones ¡Uy! Por tres milésimas, tío Nos hemos quedado del World Record Hasta mañana He intentado otra vez Ya no lo voy a intentar otra vez A quitarle a Iván Vamos a estar ahí, ¿eh? Sí, ahí Ah, tío Tres milésimas de nada ¿Qué tiempo ruedo aquí? ¿El RS3? Mira, de práctica he conseguido un 57.2 Sin rebufo, ¿eh? Y con carga de Quali 26 grados Vamos, luego en carrera Es bastante Las que no tienen más presión Y Dejas alguna vez 4.0 Y 7.4 Que hemos hecho en esta Quali Yo muy contento, la verdad Bueno, chavales Mira Hacen a yo también Muchas gracias por haberos pasado Y espero que hayáis disfrutado por lo menos De la carrerita Ahí siguiendo a Antonio Con el M4 La verdad es que he sufrido un poco Pero que no se os ha habido un rato ¿Ve? Dicho Está molado las carrerillas Sobre todo el RS3 Aquí solemos echar todas las tardes Por lo menos un par de ellas Y si cae bien 0.4 Así que Nada, chavales Vamos Estoy Me estoy Pantiendo toda la polla Viéndole En fin Sobre todo el RS3 No, si no lo hace